Infiniti, que es la marca de lujo de Nissan, así como Acura es la marca de lujo de Honda y como Lexus es la marca de lujo de Toyota, acaba de introducir un nuevo crossover. Es un crossover que busca competir en la base del segmento. Es este que es el QX50, que aparte es fabricado en México en la nueva planta de Compass y que busca acercar clientes más jóvenes y de menos presupuesto a la marca de lujo japonesa. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto. Ya va, ya va, ya va. El desarrollo del motor turbo de compresión variable con 268 caballos de potencia tomó años en ser desarrollado. Se trata de un motor que puede variar el grado de compresión de los cilindros para poder obtener mejor potencia o en su caso poder obtener mejor rendimiento de combustible según las necesidades de los conductores. El motor me parece que es maravilloso, sin embargo la caja CVT no. ¿Por qué? Porque apaga cualquier chispa de emoción que el motor pueda ser capaz de transmitir. No me malentiendas, la camioneta se mueve muy bien, pero no logra darnos ese punch que nos gustaría recibir y que sabemos que el motor es capaz de dar, solo nos dejan un buen manejo. La calidad de marcha es agradable y en todo momento te hace sentir en un vehículo de categoría superior, sobre todo por los elementos de seguridad que son muy completos en la versión Sensory, que es la más lujosa, la más cara, la non plus ultra de la gama Infinity, que tiene sistemas de control cruzado adaptativo, frenado automático de emergencia, control de tráfico cruzado en reversa, todo este tipo de sistemas de seguridad que ya conocemos. En resumen, me parece una camioneta con muchísimo potencial, pero que también pide a gritos una caja automática tradicional. La principal carta fuerte de Infinity QX50 después del motor es el diseño. De los estudios de la marca han nacido uno de los crossovers más agradables visualmente hablando en la actualidad, con un frente que tiene una parrilla de gran tamaño y que está orgullosa de portar el logotipo de la marca. Hay luces LED que parecen estar vivas y un cofre con líneas de carácter. Cuando pasamos al costado, encontramos formas voluptuosas y rines de 20 pulgadas en esta versión, que aparte son satinados y de un muy buen diseño. Cuando llegamos al tercer pilar, encontramos la ya típica forma de cuña, esta parte del pilar que pareciera ir hacia adelante y que se ha convertido también en un sello característico de diseño de la marca. La parte trasera es más convencional, hay iluminación LED, calaveras de buen tamaño y el logotipo al centro de la tapa. Nada que nos vuelva locos. Por dentro las cosas son algo más afortunadas para QX50, pero a la vez también son más polémicas. Hay muy buenos acabados, un diseño en general agradable, pero se notan algunos ruidos de ensamble. Normal si entendemos que son de las primeras unidades producidas, pero también encontramos el mayor pecado de los premium, el reciclaje. Y es que no está mal utilizar elementos de otros modelos de la marca, pero que la llave sea la misma de un Nissan no es tan agradable. Menos algunos botones y que se nota un ahorro cuando lo que esta camioneta lo que menos quiere gritar es ahorro. Hay dos pantallas al centro del tablero como en el Q50, de hecho son las mismas y ya hace falta modernizar un poco la interfaz. Porque aunque tenemos Android Auto y Apple CarPlay, en mi caso era común que el sistema se congelara y tuviera que desconectar y volver a conectar el cable para poder utilizar de nuevo Android Auto. El espacio es generoso para cuatro adultos y viajan con buenos materiales. La cajuela es enorme con 881 litros de capacidad que puede crecer hasta 1823 litros si reclinamos los asientos traseros. De $749,000 a $899,000 pesos lo cuestan las versiones de este Infiniti QX50 fabricado en México y que busca acercar clientes más jóvenes y de menos presupuesto a la marca. Es un producto muy bonito, creo que el diseño es su principal carta fuerte, así como el motor. Ojalá tuviera una caja que no fuera una CVT para aprovechar mejor ese motor. Es una pena que el grupo siga obsesionado con las cajas CVT cuando tiene motores tan buenos como este de compresión variable que seguramente haría un mucho mejor trabajo con una caja automática tradicional de 8 o de 10 velocidades. Otra cosa, a pesar de que es un modelo nuevo totalmente, de una forma lo sentimos conocido o con ya tiempo en el mercado porque como recicla tantos elementos de productos, tanto de Nissan como de Infiniti que ya conocemos, el interior a pesar de estar bien hecho y de tener buenos materiales y de tener un buen ensamble se siente algo ya obsoleto a pesar de que es un producto nuevo. Pero hay botones, hay palancas, hay pantallas que ya conocemos de mucho tiempo y que hacen que la edad hasta cierto punto del grupo o de la marca se note en este que es un producto más reciente que creo que debieron haber aprovechado como lo hizo Acura para romper paradigmas y ser una Infiniti totalmente nueva. Se vieron muy discretos y creo que esa es la principal edad de oportunidad de esta QX50 que es un producto bonito, es un buen premium pero que de alguna forma te da la sensación de ya estar conocido desde hace tiempo. Soy Alonso Maldonado, suscríbase a mi canal, nos vemos en el siguiente video. Bye.